Venezolanismos, de Redulia y Recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales de quien le habla, Steve Bocaranda. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. El día de hoy tengo un invitado especial que me da orgullo de presentárselo. Estoy seguro que usted lo conoce, pero si no lo conoce, pues lo va a conocer. Mis amigos, uno de los mejores locutores, voy a decir, uno de los mejores periodistas, escritores, le estoy siendo sincero, es excelente. Hay unas palabras que utiliza que yo le digo a él, mi hermano, usted utiliza unas palabras domingueras que yo algún día espero usar. Mis amigos, Bernardo Jurado. Oye, muy gratificado de saludarte porque a las personas que nos escuchan quiero informarles algo. Estivo Bocaranda me hizo una entrevista ya hace algún tiempo sobre un libro que yo publiqué, que desde mi punto de vista, y no lo estoy diciendo como lisonja, porque nada, tengo que lisonjear a mi amigo Steve. Desde mi punto de vista ha sido la mejor entrevista que nadie me ha hecho a mí, o que alguna persona en la vida me ha hecho a mí, me la hizo Estivo Bocaranda. Y ahora mismo está rompiendo los números de una manera muy interesante y yo te lo agradezco infinitamente. Oh, no, no, el agradecimiento es de mi parte hacia ti. Primero porque, wow, imagínate esas palabras que tú dices tú que te han entrevistado gente tan grande como Jaime Bailey, una cantidad de grandes, y que tú me digas eso, wow, me llena, me llena, me llena. Mi hermano, pero es fácil, sale orgánico una entrevista con alguien que tú admiras porque habla hermoso, porque tiene esas palabras que tú buscas en los sitios más profundos de un diccionario. Y por supuesto, una de las cosas que yo quise hacer, eras capitán del avión y tú eres capitán. Lo que ocurre es que la vida tiene unos ciclos que hay que aprender a cerrar. Ciertamente, yo fui oficial de la Marina, pero eso quedó en el pasado. Yo ni me parezco al tipo que era cuando me fui de la Marina en el 2003, ¿no? Claro. Fue una carrera muy linda, una carrera que recuerdo como una novia. Me divertí 21 años navegando por el mundo, pero eso ya finalizó. Ahora tengo una vida mejor, una vida más bonita, más luminosa, una vida de literatura, de letras, etc., ¿no? Entonces, uno tiene que mutar, definitivamente. Este es el mensaje para las personas que nos están escuchando. El mutar y reinventarse, enfocarse en nuevos objetivos, porque todo en la vida, todo va a cambiar, absolutamente todo. Esa es la constante, el cambio permanente, y tenemos que irnos adaptando, tenemos que, sobre todo, no dejar de aprender nunca. Todo el tiempo aprendiendo cosas, como haces tú, por cierto, Steve, les informo a las personas que nos escuchan, que Steve Ocalanda, cada vez que yo hablo con él, me impresionaba. Ahora estoy con esta aplicación, ahora me compré esta cámara, me compré un cohete que va para la luna y viene solo. El tipo tiene todos los jugueticos que ustedes se puedan imaginar, los tiene Steve Ocalanda, y no deja de aprender, no deja de entrenarse en nueva tecnología, y por eso que tiene tanto éxito. Bueno, es que me gusta tanto, lo que tú sabes, la tecnología, comprar una maquinita aquí, una maquinita allá, una cámara acá. Bueno, estoy, bueno, con unas cámaras de cine, de repente me compro una más grande, y entonces eso se nos va la platica, se nos va la platica. Pero tú sabes una cosa, mi hermano, lo más que yo admiro de ti es que siempre enseñas, siempre enseñas, a través de tus libros, a través de tus charlas, a través de cualquier tipo de plática. Todo el tiempo estás enseñando. Bueno, a mí la enseñanza me cautiva, para mí es algo que me gusta mucho. Y ciertamente la vida tiene dos switches, ¿no? Dos switches. Usted tiene que escoger cuál de los dos va a aprender o va a pagar. Tiene un switch que es el que a mí me gusta usar, que es un switch de la vida luminosa, la vida de relaciones sanas con personas, con amantes, con novias, con tu esposa, con hijos, lo que sea. Tienen que ser relaciones sanas, y si no son sanas, lo mejor es retirarse. Y está el otro lado, el lado oscuro, en el que se conectan muchas personas, y siempre en el 100% de los casos pierden. En el caso de las drogas, el caso del licor, el caso de los excesos sexuales, el caso de las malas juntas, que te invitan, ¿por qué no, a hacer un asalto? O a hacer, no sé, a hacer cualquier cosa irregular y fuera de la ley. Ese es el lado oscuro, donde yo sugiero, recomiendo ampliamente, apagar ese switch y conectarse con el lado luminoso, y observar las pequeñas cosas que están pasando alrededor de uno. Bueno, miren, les cuento algo. Hay un autor que se llama Jim Rohn, se los recomiendo que lo lean, que él habla de las pequeñas influencias que tienen las personas alrededor de nosotros. Entonces, imagínense que vamos caminando, y yo con el codo le doy un poquito así a Estivo Caranda, que lo tengo al lado, con el codo, y lo saco un poquito del camino. Y él sigue caminando fuera del camino. Pues, en tres millas él va a estar muy lejos de mí. Entonces, todo el mundo, todo el mundo sin excepción, pues, lo está influenciando usted. Normalmente, mis queridos amigos que me escuchan, usted es el promedio de las cinco personas con las que usted decide relacionarse. No el hermano tonto que le tocó, no la esposa loca que le tocó, no. Los cinco amigos con los que usted se relaciona, usted es el promedio de ellos. Si sus amigos son unos tontos, si sus amigos son pobres, o si sus amigos son gafos, si sus amigos, no sé, no estudian, o si sus amigos están retardados en su profesión, o son unos bate quebrados, usted es uno de ellos. Y solamente usted tiene la escogencia de reunirse con personas generosas, con personas prósperas, con personas con visión de futuro, con personas con planes, con personas que tengan sueños, que tengan metas, que tengan objetivos, que tengan deseos irrefrenables de surgir. ¿Usted está con ellos? Pues puede garantizar que usted va a tener éxito. Y entonces tiene la pregunta, Steve, ¿y qué es el éxito? El éxito tiene dos conceptos, bueno, tiene muchos, pero yo le voy a dar a usted dos nada más. El éxito es el encuentro de la preparación con la oportunidad. Ese es uno, acuérdese de eso. Prepárese hasta que llegue la oportunidad y usted debe estar preparado para ocupar ese cargo, para hacer el trabajo por el que se va a hacer millonario. Y el segundo. Correcto, correcto. El éxito es el lograr sus metas. Y ustedes saben lo que dijo Miguel Ángel Buenarroti. Lo peor que le puede pasar a una persona es apuntar bajo y acertar. Mis queridos amigos, apunten alto. ¿Y qué tan alto es la pregunta? Bernardo, ¿qué tan alto debo apuntar? Debe apuntar tan alto que le dé miedo. Cuando sienta miedo, está apuntando en el sitio correcto. Correcto, exacto. Si te da miedo es porque estás en la vía correcta. Y es por eso, porque tú dices, bueno, tengo tanta cosa que hacer y me gustaría hacer esto, pero me cuesta tanto dinero o voy a dejar de trabajar por un tiempo para dedicarme a hacer este libro o hacer esta película o hacer este proyecto y te da miedo. Bueno, quizás, quizás ese sea el camino correcto. Yo siempre digo de que vemos a personas con el éxito y no vemos el precio que pagó. Y decimos, oye, qué suerte tiene este hombre. Fíjate, qué suerte. Y no sabes que él tuvo que pagar el precio mientras tú estabas viendo una película, él estaba leyendo un libro. Mientras tú estabas viendo de repente cosas que no tenías que mirar, este hombre estaba pagando el precio de pulirse y ahora es lo que es. Así que a veces vemos el éxito y no vemos el precio que ha pagado este individuo. Y es mejor, y es mejor tener el coraje, la fuerza para hacer las cosas que el mismo talento. Mira, Steve, yo conozco un ejército de personas talentosas y académicamente preparados que no tienen dinero. Que es que acaso el dinero es un termómetro para medir el éxito, que yo creo que es parte de ello, ¿no? No tienen dinero. Ah, pero tiene 14 posgrados, 18 doctorados y no tiene dinero. Explícame, ¿cómo se hace? Bueno, pero es que yo estudié en posgrado en gerencia y también estudié entonces, dirá la persona, ¿no? Y también estudié en posgrado en, no sé, y estoy en la bolsa de valores pero no hago dinero, lo que sea, y no tiene dinero. ¿Y por qué? Porque hay algo con lo que contra el fracaso no puede luchar. El fracaso no puede luchar contra la persistencia. Contra la persistencia y un conocimiento especializado de lo que usted quiera hacer. Mire, le voy a contar algo, le voy a contar algo. Tenemos tiempo para hablar, ¿verdad? Claro, todo lo que tú quieras, mi hermano. Dime. ¿Le cuento algo? Claro que sí. Yo soy el dueño, no el dueño, soy el director general de una editorial. Sí, sí, sí. Una editorial que decidí hacerla desde el principio. Sí, y quería aprovechar también y invitar a las personas que quieren hacer un libro que se comunique contigo. Ah, con mucho gusto. Escríbame nada más. Solamente tiene que escribirme a juradopublishing arroba yahoo.com ahí los atienden. Y fíjense ustedes lo que les voy a decir. El conocimiento especializado y la persistencia. Bueno, quiero que sepan una cosa. Yo no sé cuántos libros ya hemos editado pero creo que pasan los 500, ¿ah? No es poca cosa, 500 libros editados y 500 escritores contentos, por cierto. Y hemos llegado a la conclusión cuando nos reunimos ya porque dejamos de ser una editorial para ser un grupo editorial. Porque vamos haciendo alianzas utilizando una palabra mágica, memoriza esta palabra que le voy a decir, apalancamiento. Cuando usted se apalanca con otras personas y con otras organizaciones va creciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un banco que es nuestro socio, se llama Facebook. ¿Y cómo estás haciendo con las personas que están en un país latino que no tienen cuentas bancarias en dólares para recibir su dinerito cuando ya vendieron sus libros y están vendiendo sus libros? No hay problema, a nuestro banco le abre una cuenta bancaria. Me estoy explicando, todos los servicios apalancados simplemente con una intención, ayudar al escritor. Y todo esto pasó por una serendipia. En Croyo podemos decir que sería como de chiripa, como un descubrimiento por casualidad. Ahí está la cosa, por ejemplo, la pastilla del Viagra, todos sabrán, los viejitos como Estivo Caranda, me imaginen. El Viagra se conoce por una serendipia. Estaban buscando una pastilla para bajar la presión arterial y se dieron cuenta de dos cosas, que cuando le daban esa fórmula a los pacientes le crecía el cabello y tenían erecciones vigorosas. Bueno, así fue como hice yo la editorial. Y yo mandé doce cartas al menos a doce editoriales para publicar mi primer libro. Esta es la fecha, diez o once años después, que estoy esperando que me contesten las cartas. Entonces yo dije, estos tipos no pueden ser más inteligentes que yo. Y decidí hacer mi editorial. Y ayudamos, ayudamos, porque somos un gran grupo, ayudamos muchísimo a los escritores. Y nadie se va a hacer una respuesta nuestra. Tú sabes que me recordaste cuando estaba dando clase en la universidad, un jovencito me dijo de que su hermano, que había estudiado también lo mismo que él, fue lo mismo que somos, que somos cineasta. Y cuando salimos nos damos cuenta de que no es tan fácil conseguir trabajo en el cine y lo que vas a hacer es un productor de televisión o hacer grandes videos de repente para una compañía que se dedica a hacer trabajos para bodas. pero si tú quieres cine y no tienes otra opción que hacer tu propia película. No esperes que te contrate, haz tu propia película. Así fue que comencé yo haciendo cine, creyendo, sin miedo y con persistencia. Lo que pasa es que para las personas que nos escuchan que yo sé que ya su cerebro está explotando de ideas, les voy a decir algo. Ustedes tienen dos maneras de actuar en la vida. Deben actuar como actúa Estivo Calanda y actúo yo humildemente cuando escribo mis libros desde el amor o pueden actuar desde el miedo. Cuando actúan desde el miedo es la persona que dice a ti, quiero que me contrate una productora, que me pague dos dólares al mes, que me metan catorce horas al trabajo y sigo ganando los dólares al mes. Ese es el miedo. Pero tiene que tener el riesgo y deben hacerlo del amor y ustedes van a ver que todo mágicamente, mágicamente se va dando pero simplemente la persistencia. Persistencia, persistencia y disciplina. Persistencia y disciplina. Excelente llave. Excelente llave. Sin eso es imposible. Tal cual como aquel que quiere ser actor pero nunca se prepara, nunca va en entrenamiento, nunca... Si nunca leíste un libro, nunca leíste un libro que cueste siete dólares en Amazon. No invertiste siete dólares, diez dólares, veinte dólares en un libro para ver cómo se es actor o para estudiar la vida de los actores. Tal cual, tal cual, porque la gente pone todo, todo su amor en ese libro y todo lo que él sabe. Cuando usted lee un libro, usted está leyendo lo mejor de esa persona. Nadie se sienta en un computador y dice voy a escribir mi peor libro. No, la gente trata de poner lo mejor de sus talentos, lo mejor de su investigación para que usted después lo lea. Mire, yo les voy a decir una cosa, déjeme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ocho libros tengo frente a mí ya leídos solamente en este último mes. Bueno, precisamente ayer acabo de terminar uno. ¿Cómo se llama? Se llama Disciplina y Perseverancia para el Éxito de Jim Rohn. Bueno, se trata de eso, de tal cual, de disciplina, de que tienes que hacer las cosas, no dejes nada para mañana y Perseverar para poder tener ese éxito tanto deseado. Y a eso, agrégale, el estar visualizándote con éxito. La visualización, la fe, mira, son 13 los pasos que dice Napoleón Gil. Tome nota de este título. Este libro yo me lo sé casi de memoria. Se llama Piense y Hágase Rico de Napoleón Gil. Editado en 1933. Sí, sí, excelente, yo me lo leí. Muy bueno, muy bueno. Ese hombre tardó 25 años para hacer ese libro porque intentó entrevistar a las 500 personas más prósperas de los Estados Unidos y lo hizo con éxito. Es un libro encantador. Tiene 13 pasos entre lo que está en lo que tú estás diciendo. No solamente la persistencia, conocimiento especializado, sino la fe. La fe de que usted puede lograrlo. La visualización es un ejercicio importantísimo. Y le voy a decir algo más. La cosa no es como decía Santo Tomás, ver para creer. No, funciona al revés. Creer para ver. Creer para ver. Pero el universo no funciona si usted repite y repite y repite y no cree. No, el universo sabe lo que usted está sintiendo. Y al final del día usted tiene un termómetro dentro. Usted está triste, ¿cómo lo sabe? Sus emociones se lo dicen. Está feliz, ¿cómo lo sabe? Sus emociones se lo dicen. Y haga un pequeño ejercicio cuando esté triste. Sonría. El cerebro es facilito de engañarlo. Sonría y observe su cuerpo como cambia su cuerpo. De manera que tenemos maneras, formas de engañar nuestro cerebro, de realmente prosperar desde el punto de vista interno. Y mira, chico, te digo algo. Todo lo que está a tu alrededor se parece a lo que tienes en tu interior. Así que revisa dónde vives, revisa cómo te va, revisa cómo te estás vistiendo o qué ropa tienes en el clóset. Eso se te parece. Se te parece a lo que llevas por dentro. Tú sabes que te dije que he terminado ya un libro y yo lo terminé y ahora ya estoy ya con este en la mano que se llama PNL, persuasión e influencia usando patrones de lenguaje y técnicas de la PNL. Los procesos neurolingüísticos son tan antiguos como el ser humano para que sepan. Eso es como el cuando tú oras, o sea, practicas la fe y cuando rezas. ¿Por qué rezamos? Rezamos, mis queridos amigos, para crear un proceso neurolingüístico repitiendo frases de otras personas que le hicieron antes que nosotros. Es verdad, es verdad. Esa es la razón y creamos ese proceso neurolingüístico. Aquí el que manda no es el consciente sino el subconsciente. Lo que usted tiene en su cabeza, en su subconsciente, observe, observe sobre todo que sueña. ¿Qué sueña usted de noche? Si es que acaso comete el error de quedarse dormido con el televisor prendido, ¿no? La caja de los tontos. Esa es la caja de los tontos, me disculpan. Pero la televisión lo que hace es llenarnos de basura, de malas noticias, o vean los noticieros y por favor con papel y lápiz determinen si dieron una sola noticia buena. Bueno, ¿qué está esperando usted si usted a su computador le mete virus? ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, su cerebro es el computador. Deje de meterle virus. Solamente vea cosas altruistas, cosas que, escuche un programa como este, escuche a Steve Bocalanda, escúchelo, tiene su vida, rodee su vida y tiene su subconsciente, que eso se maneja capa sobre capa, llénelo de cosas buenas y va a dormir plácidamente. Si es que acaso está teniendo problemas de sueño. Sí, es una especie de termómetro, depende de qué es lo que estás soñando. Imagínate tú que estás soñando que se están persiguiendo, que se están haciendo daño, algo está adquiriendo, algo estás absorbiendo que se está manifestando en tus sueños. Ahí está pasando varias cosas. El cerebro no tiene buen humor, la psique no tiene buen humor, la psique no sabe si tú estás viendo una película de terror y si esa película de terror es de verdad o es mentira, si está pasando en tu vida real o no. Tu psique no lo sabe. Entonces termina de ver la película de terror, apagar el televisor y apuéntese a dormir y va a soñar que lo están persiguiendo toda la noche con un machete y va a picarlo en dos. Entonces mire señor, la culpa es suya. ¿Me explico? No es de la televisión, la culpa es suya. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces hay que inducir el sueño y hay que dormir ocho horas. Cuando usted no duerme está intoxicándose y les tengo una mala noticia a los que no duermen. A ver. En 1944 durante la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que los capitanes cuando eran atacados por los convoyes morían a los nueve días. Ah, mira. Nueve días sin dormir, morían de infarto. Wow. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Entonces, cuando usted deje de comer y beber todo, no voy a comer ni a beber a ver cuando me muero. normalmente, estadísticamente, usted se va a morir a los once días. De manera que es más dañino para su salud no dormir que no comer. Wow. ¿Qué le parece? Tal cual. Y cuando la gente tiene problemas, todos nosotros hemos pasado por eso, empezamos a qué? A no dormir, a tener estrés, y si no manipulamos o no persuadimos a ese subconsciente a que tenga paz, pues vamos a tener más problemas. El problema que tenemos más el problema por no dormir. Mis amigos, estamos con Bernardo Jurado, el capitán de laboratoria. Este hombre ha hecho muchísimos libros, ha escrito muchísimos libros. ¿Ahorita qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo otro? Oye, estoy haciendo, estoy haciendo una novela que todavía está en el horno. Está quedando muy linda, se llama Café Jardín, y es una historia de amor muy interesante. Nunca he escrito historias de amor, siempre escribo sobre Tegnofil y ese tipo de cosas. ¿Y la fragancia de la rebelión? Ah, la fragancia de la rebelión va muy bien, gracias a Dios. Es mi único libro de política y se vende muy bien. El divino luego humano que tú me entrevistaste en esa encantadora entrevista que te agradezco. Es un libro que tiene que ver con todo esto que estamos hablando porque somos almas divinas, cósmicamente perfectas y luego tenemos una experiencia terrenal, una corta experiencia terrenal porque vivir 80 años, vivir 90 años es algo muy corto, ¿no es cierto? Yo quisiera vivir más, pero la biología es así. Entonces, tenemos un alma divina que luego somos humanos y tenemos experiencia, esta experiencia terrenal que espero que sea feliz. ¿Sabes que yo he leído de ti varios libros, entre eso está Escrito Nocturnos y también leí 370 Norte o Sur? Es una novela que hice que con respecto a la desaparición del vuelo de Malasia en MH370, esa teoría todavía se mantiene, ¿no? Y luego hice uno que se llama Volando en el ataúd, una novela muy linda, que se ha vendido muy bien, Volando en el ataúd, que es una novela de historia. Ah, pero esa no la tengo yo. Entonces, yo se lo voy a regalar autografiado con mucho gusto. Ah, imagínate, gracias. Solamente le va a costar un whisky con hielo. Trato hecho. Trato hecho. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Claro, claro, claro. Así aprovechamos también para hacer una entrevista aquí en el estudio, en vivo. Será un placer, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Y así van las cosas, ¿no? Y sobre todo editando muchos libros de otros escritores y estamos muy contentos, muy contentos de haber hecho este emprendimiento y por ahí vienen otras sorpresas, ¿no? Porque estamos expandiéndonos y no solamente en el área literaria, sino que ya vamos con, se llama jurado publishing nuestra editorial y ahora vamos con jurado construcciones que vamos a comenzar a hacer urbanizaciones completas con una nueva tecnología que ya se lo explicaré. Ah, bueno, perfecto. Y usted, mi amigo, si quiere hacerse por fin escritor, pues, a ponerse a escribir porque usted lo tiene ahí a un paso. ¿Cuál es su mejor ayuda? Bernardo Jurado. ¿Qué te explica paso a paso qué debes hacer? Desde la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z, sí, señor. Así que si usted quiere tener el libro ya hecho en realidad y tenerlo en sus manos, no espere más. Llame a Bernardo Jurado para que usted tenga ese libro ya en sus manos. Pueda venderlo en Amazon. Bueno, todo lo que se necesita saber, Bernardo se lo explica. Y de paso, acuérdate del eslogan que tenemos en el grupo editorial. Si nuestros escritores no ganan dinero con sus libros, nosotros no estamos haciendo bien nuestros trabajos. Así que todos van a ganar dinero. Wow, eso es parte importante de este asunto. Puede ganar usted dinero a través de su libro y además la satisfacción de escribir mi libro. Después viene el segundo, el tercero y mucho más. Así que puede ir a la página de Bernardo Jurado. ¿Cuál es tu página, Bernardo? Juradopublicing.com Entren a www.juradopublicing.com o me escriben directamente que yo los atiendo directamente en juradopublicing arroba yahoo.com Ya son años que conozco a Bernardo, pero años y años. Eso fue, mira, imagínese usted que me estaban entrevistando para una película, una película que estaba haciendo me estaban entrevistando en Mega y yo ya conocía a Bernardo porque obviamente salía en muchas entrevistas y también tenía su espacio y hablaba muy bonito y la forma de hablar de, ¿sabes? Esta, de utilizar unas palabras diferentes. Yo me acuerdo como en la hora ese día, era como a las 3 de la tarde en el estacionamiento de Mega TV. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, eran como a las 3 de la tarde, correcto, sí me acuerdo. Bueno, mi hermano Bernardo Jurado siempre con esta información que nos pone a pensar, a meditar, definitivamente siempre esas buenas vibras, esa buena vibra y esa buena información que nos da Bernardo Jurado. Mi hermano, muchísimas gracias por tantas cosas que nos das y gracias por esta entrevista. Y bueno, mi abrazo fraterno para todas las personas que nos escuchen, que quiera editar su libro, que en el 80% de los casos de los humanos maduros desean hacerlo, escríbame, juradopublishing arroba yao punto com y yo los voy a atender con todo gusto, con todo gusto y con todo cariño. Bueno, mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Recuerden que estamos en Spotify, en TuneIn Radio, en Pandora, en todos esos tocadores de podcast, esos reproductores de podcast. Muchísimas gracias por estar conectados a través de la magia del Internet. Saludo de Estipo Caranda. Venezolanismo, Terezulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro con Estipo Caranda entre música y nos faltea de mi Venezuela linda. Venezolanismo.